En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Miércoles 6 de noviembre del 2019, tenemos el día de la Tierra Cósmica, Oxlajón, Cabán, el Quín o día número 117, finalizamos ya esta trecena maya de la serpiente. Trascendemos con la energía de la Tierra, Cabán, el glifo maya número 17, y la Tierra nos invita a conectarnos con la Tierra. Nos recuerda que no estamos sobre la Tierra, somos expresiones de la Tierra. Un buen día para pasar tiempo en la naturaleza, caminar descalzos, abrazar un árbol, sentarnos como un chamán o una chamana lo haría en un bosque. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. La Tierra se relaciona también a las sincronicidades, a las señales. Nos invita hoy prestar atención a esas aparentes casualidades que se pueden dar en nuestro camino, en nuestro día. Un encuentro con alguien que no habíamos visto en mucho tiempo y estábamos pensando, etc. Pero hay que mantenernos en el momento presente, porque en sombra podemos estar en el pasado constantemente o en el futuro. La Tierra es la evolución, estamos aquí para evolucionar en conciencia, esa manera que pensamos, que sentimos, elevar nuestra conciencia. La mayoría estamos muy perdidos en el Maya, en esta ilusión. Aspectado en sombra podemos sobre identificar las señales, podemos perdernos, sentir que todo es una señal. Este es mi antípoda, es mi reto. Entonces hay una línea fina. Tonal 13, numerología Maya, las dos barras y los tres puntos. Es la vibración, es la vibración, es la vibración, es el último de los tonales en el Solkin. Y es la vibración del cambio, de la trascendencia, de la presencia. Nos invita a mantenernos presentes en el aquí y ahora. Trascender esas creencias que nos limitan y solamente frenan nuestra evolución. Aceptar el cambio, el cambio no produce dolor, es la resistencia, el cambio es lo que produce dolor. Nos guía el dragón Imish, el glifo Maya número uno aquí lo tenemos. Y el dragón nos invita a tener confianza, que nos guíe la confianza, confiar. El dragón nos nutre en nuestro camino, nada nos va a faltar. El dragón también es el agradecimiento, es el nacimiento. Un buen día también para iniciar algo que tengamos en mente. El kin análogo, el aliado es el viento, Ik, el glifo Maya número dos. Y el aliado es la comunicación, las palabras, pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar y hablamos de lo emocional y luego nos arrepentimos. El poder oculto es la semilla Khan, el glifo Maya número cuatro. La semilla es la conciencia, es la atención, la semilla se relaciona a la espontaneidad y nos recuerda el poder oculto de que quizás ahora es el mejor momento de plantar la semilla de esa intención, de ese proyecto, especialmente con tierra y que nos guía el dragón. Tomar riesgos, el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no germina, que no rompe esas cáscaras. La mayoría de las personas nos han condicionado a buscar constantemente la seguridad en todo, vivir en máxima seguridad. Y luego es como una coraza, un capullo te ayuda a protegerte, pero también te limita. ¿Quién antípoda? El reto, el desafío del día es la mano, mi sello y se relaciona con el realizar, con el sanar, con las herramientas espirituales, pero el reto es realizar, evitar postergar. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. La mano también es las herramientas espirituales. Recordándonos que en cada encarnación hay ciertas herramientas que se nos brindan en nuestro camino. Si estás viendo por primera vez esta información o la sigues viendo porque te resuena, es una herramienta que te ayuda en tu camino. Transitando el castillo azul oeste del quemar, de la transformación, en el año del mago magnético y el mago, bueno, nos recuerda la sabiduría ancestral, nos recuerda vivir con integridad, ser receptivos. El tonal uno, unificar, nos marca también recordar que nuestro propósito, nuestra misión, nuestra pasión es vivir, expresarnos. Y bueno, finalizamos la trecena malla de la serpiente, trece días en donde la serpiente marca el propósito. Con el tonal trece trascendemos para, pues, canalizar esa fuerza vital, energía vital, meditar, también esa energía sexual, ¿verdad? Porque nos dicen que lujuria es amor y no es así. Prestar atención a nuestro cuerpo físico. Estos trece días para mí, definitivamente prestar al tiempo al cuerpo físico nos habla algún dolor, algún malestar y regenerarnos. Llegamos a este propósito, conectándonos con la tierra, prestando atención a las señales que se dan en nuestro camino, nos brindan guía, evolucionando en conciencia. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, mejorar tu vida, vivir mejor. Tu carta natal malla de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una video lectura como esta, compartiendo información. Son similares la información, son como dos lecturas. Las cuales te van a brindar, aparte se dan dos audiolibros gratuitos. Uno en chamanismo, en autoconocimiento, ocho horas en MP3, maravilloso. Y otro que se llama Los Acuerdos Mayas. Suficiente información para ayudarte en tu camino. También visita factormaya.com. Si deseas sacar tu kin, saber cuál es tu sello, cuál es tu tono. Ahí te lo enseño a hacerlo manualmente en una tabla de cálculos. Y también luego puedes ir y ver características del sello más a profundidad de un video. Y tener información gratuita. O si te interesa alguno de los servicios. Visita factormaya.com. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor. Y sobre todo, entendimiento en su camino. In La Cage Hayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Y sobre todo, entendimiento en su camino. Y sobre todo, entendimiento en su camino. Y sobre todo, entendimiento en su camino.